Y es que el coaching es una disciplina que busca la resolución de problemas y la consecución de objetivos. Su método puede aplicarse a todos los aspectos de la vida de una persona, desde su rendimiento profesional hasta su bienestar psicológico, pasando por su entrenamiento físico, por la mejora de sus habilidades de liderazgo y sí, también su salud financiera, sobre todo pues al momento de ahorrar dinero. A continuación les vamos a compartir cuatro consejitos muy importantes que ustedes deberían tomar en cuenta. Número uno, análisis inicial. Se realiza un estudio de la situación financiera de la persona que incluye su cuenta de resultados, un estudio también de los activos, de los pasivos y el balance patrimonial. La realización de un balance personal general, la relación también entre los ahorros, esos ingresos y los niveles permitidos de deuda. También la evaluación del presupuesto hay que considerarlo. Número dos, estudio del riesgo. El manejo del riesgo es una parte importante dentro de la planificación financiera, ya que ayuda a evitar que los acontecimientos no esperados afecten a la economía personal y familiar. El profesional ayuda a poner en marcha un plan para mitigar los riesgos y tener una cobertura financiera en caso de que llegue algún tipo de imprevisto. En esta etapa también entraría la planificación de seguros. Número tres, identificación y cuantificación de metas financieras. El coach guía a la persona en esta fase para que consiga sus objetivos económicos, desde la adquisición de una vivienda hasta un plan para el retiro, pasando por los impuestos, la sucesión o la planificación de metas de ahorro. Y número cuatro, plan financiero. Hay que identificar las estrategias necesarias para alcanzar las metas con una visión objetiva y establecer un plan de acción. Si, por ejemplo, la persona quisiera invertir una parte de su dinero, su plan de acción pasaría por establecer la cantidad que va a destinar a la operación, su perfil de inversor, el horizonte temporal y también las opciones que le ofrece el mercado para diseñar su cartera de inversiones. Y es que contar con el apoyo de un coach le permitirá a la persona tener una visión integral de sus finanzas, adquirir educación financiera, tomar el control de su dinero y también alcanzar sus metas de ahorro. De esta manera, sus decisiones económicas tendrán un impacto positivo en su calidad de vida y le ayudarán a conseguir mejores oportunidades, sin duda alguna.